Todo el mundo bailar Aunque ustedes no lo crean A una chica y yo conocí Me dijo que es lo que te pasa Y yo le contesté así Me dijo que es lo que te pasa Y yo le contesté así Aunque ustedes no lo crean Esto me pasó El sábado 17 de junio En el mero centro del domo municipal Vestejando a los padres Que se me hace una chica y me dice Oye pisionero Tengo frío Y yo le dije Ok Entonces te voy a dar Una bebida Tan Pero tan Tan caliente Que estoy seguro Que te va a gustar Me dijo Te voy a dar El Puche caliente Dos Tres Cuatro Que chupale Que chupale Que chupale Puche Luego 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 La mente Segue Roto Que chupale Que chupale Puche Luego 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 La mente Segue Roto Que chupale Que chupale Puche Luego Luego La mente Segue Roto Que chupale Que chupale Puche Luego Luego La mente Segue Roto Yo siempre me he preguntado Y la respuesta Nunca la he encontrado Se lo pregunté Se lo pregunté a su mamá Y me dijo que no sabe Se lo preguntó a su papá Y tampoco me dijo que no sabe Oye, oye Se lo preguntó a su novio Y a su esposo Y me dijeron que tampoco sabe Tampito Entonces yo me pregunto ¿Qué le pasa Ay, Lupita? Dos, tres, cuatro Y me dijeron Las manos Tampito Y me dijeron Las manos Y me dijeron Y me dijeron ¿Qué le pasa, Lupita? No sé qué le pasa, niña No sé qué es lo que quiere, bailar ¿Por qué no baila su papá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué le pasa, mamá? ¿Qué sí? ¿Qué baila, Lupita? ¿Qué baila esa niña? ¿Qué quiere bailar? Mamá, sí, 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 sí Mamá, sí, sí, sí Mamá, sí, 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 sí ¿Qué le pasa, Lupita? No sé qué le pasa, niña No sé qué es lo que quiere, bailar ¿Por qué no baila su papá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí? ¿Qué quiere bailar? Mamá, sí, 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 sí Mamá, 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 mamá Mamá, sí, 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 sí Guatá, huyegi, guanaga Si tú quieres pedir Sopa de caracol Hey, guatá, neni, guatá, su Yubi, bate, yubi, bame Suli, búli, guanaga Guatá, neni, guatá, su Yubi, bate, yubi, bame Suli, búli, guanaga La cintura La cintura La cintura La cintura La cintura A ver cómo dice A ver Si no se han cansado queré Queremos ver A todo mundo con la mano arriba A ver Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Ahora todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Ahora todo mundo en un solo pie Como dice en un solo pie En un solo pie En un solo pie En un solo pie Ahora a cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie Ahora todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Ahora todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Ahora queremos ver todo el mundo saltando Dice saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Ya se cansaron Si ya se cansaron, nos vamos a un descanso Si ya se cansaron, levanten la mano los que no se han cansado Todo el mundo que no se han cansado, con la mano arriba, ¿cómo dice? Con la mano arriba, si no se han cansado, con la mano arriba Si no se han cansado, con la mano arriba Si no se han cansado, con la mano arriba, si no se han cansado Ahora los que ya se han cansado, que levanten la mano también Los que ya se han cansado, con la mano arriba Si ya se han cansado, para afuera Si ya se han cansado, para afuera Si ya se han cansado, para afuera Y ya está casado para afuera Ahora, los que no se han casado con la mano arriba Con la mano arriba, si no se han casado Con la mano arriba, si no se han casado Con la mano arriba, si no se han casado Con la mano arriba, si no se han casado ¡Huy bien! Señoras y señores